En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la Junta Central Electoral, los presidentes de los principales partidos políticos y además los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Monseñor Agripino Núñez Collado sirvió como vocero. Si hay acuerdo entre los partidos políticos, ¿verdad?, con la cabeza de las cámaras legislativas, eso no tiene que tomar meses, ¿verdad? Puede estar aprobado en días, habiendo la voluntad política. Trascendió que los partidos políticos no han podido ponerse de acuerdo en el tema del financiamiento de las campañas y la contratación de publicidad en los medios de comunicación. El próximo miércoles habrá otro encuentro donde se cree se podría consexuar un documento para enviarlo al Congreso Nacional. Hoy es la noticia de que habrá un acuerdo en miércoles, pero hay que esperar que tengamos afinado esos asuntos, ¿verdad?, que son necesarios. Se va a concluir el miércoles, el miércoles ya habrá alguna respuesta final, pero estamos muy avanzados. La legislación fue una promesa de campaña de los precandidatos en las elecciones del 2012. Aguilda González, Informativos Teleantillas.